Sí, aparte me daba, estaba mirando a los chicos que se quedaron, me parece, con algunas cosas para preguntar porque no se levantó ninguno. Me gustó la charla, estuvieron muy activos y espero que se repita en otros temas. O sea, obvio que nosotros seguimos con el tema de lactancia, pero en otras cosas sería también muy importante. ¿Cuáles eran las dudas que más les plantearon? Las dudas es por ahí qué pasa con una mamá y con la contención, que es lo que, como ellos están estudiando enfermería, les decimos que es básico prepararse, ir tranquilos, apoyar, el apoyo es fundamental. Estamos viviendo en un momento donde todo el mundo se pasa por arriba, no se pregunta, muchas mamás solas, violencia, entonces por ahí estar más atento a detallitos, más con un bebito recién nacido, donde por ahí la mamá no es un embarazo esperado o sí, y con el tema de violencia también. Entonces, prestar atención a ver qué es ese algo que hay que descubrir para poder estar y apoyar y ayudar. ¿Ustedes están viendo que falta mucha información sobre el tema? Sí, en realidad yo creo que es algo que no está tomado muy en total por el paciente en su momento de la consulta, que tendría que estar abordado ya desde la consulta, las últimas semanas de embarazo de control, tendría que el obstetra fomentar toda esta situación en la cual se va a enfrentar el paciente después del parto, y ir preparando tanto al paciente como a la persona que en ese momento va a acompañar, porque creo que esto es una cuestión de todos, y en un caso de una familia le corresponde también ayudar en el tema de la lactancia al padre, o sea, porque mi hijo es de a dos, entonces creo que la responsabilidad, si bien corre más bien por la mujer el hecho de dar la teta, también tiene que estar el hombre acompañando y sosteniendo el regreso a casa, porque esto, digamos que las complicaciones las tenemos, las vemos después en la salita, cuando viene la paciente con alguna patología, porque a lo mejor no estuvo bien aprendida lo que tenía que hacer, y también a veces la falta de la contención en la familia, o sea, es un tema de familia, no de la madre sola. ¿Están también viendo que están faltando también información sobre los controles prenatales, igual que el tema de lactancia?